¡Hey! ¿Cómo va eso? Bienvenido a Jome y Meguita. Bueno, hoy vamos a ver un ligno clásico que me he inventado yo, que nos va a servir mucho para trabajar la técnica de sweet peaking y mezclar arpegios menores con arpegios disminuidos, algo que utiliza mucho en este estilo, ¿vale? Bien, voy a tocarlo listo. ¡Gracias!